La tiene Nicolás Solevera, camina con la pelota, levanta la mirada, jugará otra vez para Álvaro Fernández, así va La usina, la atalaya del equipo, el paro de el Plaza Colonia, cuando no está el Cebolla, está el Flaco, cuando no está el Flaco, está el Cebolla Tomina la pelota a Dilo, le va a pegar al arco el zurdo, sin embargo se acomodó por derecha para Camargo Llegó por el otro lado, está... ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! La pelota nació por derecha, la culminó por izquierda a Camargo y entró Vible para poner la apertura a los 16 minutos Esos secretos insondables que tiene el fútbol, que nadie los puede explicar, en el mejor momento de Deportivo Maldonado que tuvo dos o tres chances Aparece Vible, a los 16 minutos para poner la apertura, está ganando Plaza, gana el local, 1 a 0 El jugador clave que tiene Plaza Colonia, Nicolás Vible, ya había aparecido con peligrosidad minutos atrás En esta ocasión cayó por el centro, abrió para la izquierda y fue a buscar la descarga La importancia de seguir concentrado y seguir las jugadas Camargo y un gran centro desde la izquierda, allí apareció Vible como número 9 Pero sin referencia, la mandó al fondo de la red en un partido muy entretenido Con unos muy buenos primeros 15 minutos, saca ventaja al locatario, se pone arriba a Plaza Colonia ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!